Y yo le chandeo bonito a los sátiros y a las sátiras Y a tu booty yo invito, wow, pa' guayarte sólido si son más de dos me las llevo Avísale que andamos con la peste, wow, haciendo millones con el Pepe, yeah El que le corre las gatas a ustedes, el que no está porque no puede En el juego imparable flow Joel en beat, yeah Ven mis mujeres y piensan que soy un pimp Ellas me piden blue, pero los panties de ellas son de pink Y que por favor le dé más overtín Esta puerta pa' la joda, que ningún cabrón la joda Disponible a todas horas, pa' fumar me llama, no quiere estar sola Huele, bebé, fume, rola, toda la ley es viola Yo le doy hasta que le duela la popola Chulín, chulín con fly, abro la boca y mi lengua se cae Muchachita tú te la traes, patitudes de tu país Y ese culo lo heredaste de tu mind Rastri, rastri, pon las dos manos en el muro Rastri, rastri, dale sacude ese culo Rastri, rastri, como dos danza Kuduro Rastri, rastri, otro perreo del futuro Rastri, rastri, pon las dos manos en el muro Rastri, rastri, dale sacude ese culo Rastri, rastri, como dos danza Kuduro Rastri, rastri, otro perreo del futuro Rastri, rastri, a lo nati, me dicen el elasti Ya se le mojo el panty, siempre quemando y activo Perreo sucio, dile que es que bo' pa' las lucias Dale ra, 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 rastri, yo pa' la puerta el pestillo Eso allá abajo testillo, fuete con el bombillo Y todas las perras sucias que estén puestas pa' la joda Que nos tiren par de hengas, acá los panas las enrolan No trates ya de caballar más, nigga Me fui a otro mundo y ya monté loquiga Coge punekini y ya deja la intriga Buscate otro santo pa' que te bendiga No trates ya de caballar más, nigga Me fui a otro mundo y ya monté loquiga Coge punekini y ya deja la intriga Cuando quieres fuete soy el que le mete soy un arcahuete Y siempre quieres a tiro, dobla rodilla y castigo Muévete eso allá atrás aunque tenga un poco de plástico Las nenas quieren fuete y dicen que yo soy el látigo La digo ese día que vi Marvel Boy, esta es una visión Rastri, rastri, con las dos manos en el muro Rastri, rastri, dale sacude ese culo Rastri, rastri, como dos danza Kuduro Rastri, rastri, otro perreo del futuro Rastri, rastri, con las dos manos en el muro Rastri, rastri, dale sacude ese culo Rastri, rastri, como dos danza Kuduro Rastri, rastri, otro perreo del futuro Rastri, rastri Uh, 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 wow, brrr, yeah. Dime, dime, dime a ver, niggas. Dime a ver el Marvell. Los de Rico, las Inc. Una visión. Yo, yo, brrr. Marvell, 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 yeah. Una visión, ventana, brrr. Dime, dime, dime a ver, niggas. Con las dos manos en el muro. A ver, boy, niggas. Dale, saco de ese clavo. Como donde hace futuro, brrr. Otro perreo del futuro. Ja, 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 ja.